porque el imperio de la ley se ha manifestado en toda su magnitud, pero también el imperio del principio democrático. Hay una especie de inversión permanente, intelectual, por parte de cierta izquierda dominante y por parte de los nacionalistas que suelen considerar que la legalidad, no solo la constitucional, sino también la legalidad penal, es una especie de chicle o es una especie de pengamento que se puede utilizar a discreción. Hoy, por una parte, se ha demostrado que, y quiero agradecerlo a los liberales, a los populares, pero también a los socialistas, que en el Parlamento Europeo han votado un bloque para levantar la inmunidad de este señor, pero que en esa dialéctica entre impunidad e inmunidad vive la parodia nacional, lo decía muy bien Carlos Cuesta. Es decir, España ahora mismo vive de sus contradicciones políticas eternas que son insostenibles en un país medianamente pulcro y higiénico moralmente. Es decir, Sánchez está sostenido mecánica y por los votos de los independentistas. Ahora van a escenificar una tensión, evidentemente la escenificarán, se han convertido en impostores más o menos profesionales porque efectivamente viven de esto, pero no van a romper el gobierno, como bien decía Carlos Cuesta. No les interesa. Ellos juegan a todos los planos políticos, lo cual demuestra la bajeza moral de todos ellos. La bajeza del Partido Socialista al no ser coherente ya al estar siendo consolidado y cimentado por una fuerza irredentista. Dos, desde luego la falta de coherencia moral e intelectual de todo el independentismo parlamentario, que lo único que hace es vivir de las prebendas del sueldo y desde luego no buscar, como decía Carlos Cuesta, el objetivo final que es la independencia. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Yo...